Ideas simples que sorprenden al mundo. Estás en Nueva Mente por Tele13 Radio. Confort hogareño. Eso, está mejor expresado. Sí. Yo de hecho fui, yo fui una de las personas que celebró cuando las consolas pasaron en grandes tiendas, de pasar de las jugueterías a las secciones de electrónica. Bueno, claro, eso es una, solo tú te podrías haber fijado en eso, pero sí. Pero bueno, claro, efectivamente la domótica, que es un concepto que a mí me ha gustado mucho y que yo creo que me tiene siempre colgando, digamos, desde la época en que uno veía lo supersónico. O sea, es el sueño, no sé, sueño de infancia. Claro. Ahora que se murió Hugh Hefner. Claro. Hugh Hefner, que lo primero que hizo cuando se hizo su súper departamento de Playboy, cuando era departamento todavía, antes de comparte la animación, fue era tener una cama que daba vuelta con un botoncito y con la radio ahí empotrada en la muralla. Claro, claro. Eso ya era, pero, o sea, toda la cosa de automatización hogareña es como una fantasía eterna, ¿no? Correcto, que se puede encontrar en esos lugares de paso rápido, ¿no es cierto? Según me han contado. Claro, esas radios como de auto puestas en un... Exactamente, con los 8-tracks. Exacto. Bueno, la domótica en ese sentido ha evolucionado, pero considerablemente, y se ha hecho cada vez más sencilla, sobre todo considerando el concepto smart o inteligente, que ya a esta altura se le aplica hasta una olla, en verdad. Cualquier dispositivo que se pueda conectar a internet pasa a ser smart en el sentido que no solamente puede ser comandado a distancia, sino que te otorga, digamos, ciertas cualidades de control que van más allá de su esencia pura. Entonces, en ese sentido, la domótica siempre ha buscado la automatización de los hogares y eso ha ido evolucionando y estamos llegando, según la industria domótica, a una tercera generación. Una tercera generación porque estamos entrando a un momento en donde, si bien antes era necesario que los aparatos se conectaran y conversaran entre sí a partir de un cerebro maestro, que era otorgado por la compañía que te instalaba este servicio de domótica en una casa, hoy estos servicios son, si bien existen, por supuesto, marcas centrales, son dispositivos y componentes que pueden conversar entre sí independiente de la marca e independiente también que sean aparatos que puedan estar o ser inteligentes. En ese sentido, tú puedes transformar literalmente una lámpara de pie o una olla en aparatos inteligentes. Hay una marca que está en Chile y es la única y por eso la voy a mencionar, se llama Fíbaro y de hecho tiene un centro de experiencia que está en ese mall de diseño que está en Las Condes cerca de Estoril, donde se puede ir a conocer, digamos, en vivo, digamos, las posibilidades. Básicamente lo que te ofrecen son distintos dispositivos y conectores que te permiten automatizar tu casa. Pero, como te digo, no solamente hacer que, por ejemplo, que tú pases de la puerta y hagas un movimiento con la mano para que un sesor determine que se enciendan tales luces o la calefacción o el calientaaguas de la cocina, sino que también te dé otro tipo de lecturas y además la posibilidad de que esos aparatos entre sí puedan conversar. Entonces, los distintos productos que tiene Fíbaro, la verdad es que Fíbaro es sorprendente porque, entendiendo que la casa inteligente, tal como la entendimos cuando chicos, ya puede ser una realidad, hay un costo de plata, por supuesto, entre medio que es considerable. Claro. Pero lo que te otorga eso en términos de control, de confort y de seguridad y de ahorro energético es súper importante porque a la larga es como, yo supongo comprar un auto de diesel pensando que a la larga vas a tener un ahorro a la larga, a largo plazo de combustible. Acá sucede un poco lo mismo porque entre otras virtudes que te ofrecen estos aparatos, también está el control y la medición de cuánto se está gastando. O sea, una lámpara con una ampolleta, un hervidor de agua, el gas de la cocina, el agua caliente, lo que tú quieras. Aparte de poder controlarlo a distancia con un sistema y unas interfaces cada vez más modernas, cada vez más sencillas que, claro, o como tenemos todos los celulares, la verdad es que yo me imagino, si estás de la oficina camino a tu casa y quieres, por ejemplo, vender el horno para calentar la comida, o cualquier otra cosa similar, se puede hacer ya y se puede hacer fácilmente. Y todo esto desde el control de tu celular. Claro, allí siempre, no es por ser aguafiestas, digamos, pero siempre la gran amenaza que se cita es justamente el tema de ciberseguridad. Incluso alguno de los virus que tuvieron preocupado al mundo, si no me equivoco, el año pasado, fue, era a través de protocolos justamente de cosas, digamos, ya no era del computador de tu escritorio, sino que era de tu refrigerador súper choro que se conecta a internet, es una vulnerabilidad a tu casa. Tu cámara que está conectada a internet, cuidado, que no eres tú el único que, o sea, te la pueden hackear y puede alguien más estar viéndolo. Y ese tipo de cosas. Y no solamente la imagen, la cosa obvia de privacidad, sino que también los datos que sacan de tu consumo, de tu conducta. Tú lo has dicho, tú lo has dicho, pero hay un pequeño detalle, porque entendiendo toda esta moda smart, ¿no es cierto? Esto no es lo mismo, y que hemos hablado en el programa, por ejemplo, a los asistentes virtuales tipo Alexa, o tipo Siri, o tipo Cortana, que efectivamente están conectados a la internet abierta. Estos son sistemas cerrados, que efectivamente se conectan a internet, pero no son sistemas abiertos en el sentido que cualquier persona lo podría hackear. Eventualmente sí, todo hackeable. Pero no son sistemas abiertos que están, digamos, a la vuelta de la esquina, como si puede ser una red wifi abierta, o ocupar, digamos, alguna aplicación de Google. No, son cosas que están un poquitito más cerradas, entonces están menos propensas a que sean invadidas por virus. De nuevo, la posibilidad siempre está latente. Pero las posibilidades hoy en día son bajísimas. Un pequeño dato respecto a lo que es la industria de la automótica. Si en el año 2013 estaba facturando 5.7 mil millones de dólares, la proyección para el 2020 es sobre los 13 mil millones de dólares. El detalle interesante en términos de industria también es que ya acá en Chile, la domótica está siendo implementada por constructoras y corredores de propiedades que están cada vez ofreciendo más propiedades con detalles técnicos. Así como tú vas a comprar una, te dicen, oye, pero es que la radio, la pantallita que te controla el gasto de combustible, etcétera. Lo mismo se está haciendo también en términos de lo que son propiedades y pequeños controladores que van más allá simplemente de la luz o el riego, digamos. Claro, se incorpora como una manera de agregar valor. Exactamente, exactamente. Más allá de la estructura, el del departamento, la casa que pueda estar comprando. Y las telcos, por cierto, también están haciendo algún tipo de asociación estratégica con este tipo de marca para que a su vez, digamos, desde el dispositivo, que es el gran control remoto, puedan tener algún tipo de injerencia. Así que la domótica y los electrodomésticos smart se van a ver cada vez de manera más frecuente en todas las casas. La olla inteligente, vamos a ver. Claro que sí. Prepárame los porotos que ya... Los porotos con rienda y avísame con una notificación, claro. Y súbeme una foto a Instagram. Muy bien, Alejandro Alaluf, muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana. Nosotros nos vamos a ir a un nuevo corte.